Música Y con una cabeza de un noble madrillo que el bujo en la raza ha flotado en verdad y que ha regresado, parece que sí no olvides hermano, vos sabés, no hay que educar y con una cabeza me recontendía y era aquella poqueta, mi sueña mujer y que me ofreciendo el amor que no entiendo y que verlo que todo me quer y con una cabeza y todas las laburas su boca que besa importa la tristeza calma la amargura por una cabana de estar si es, si es a mi amorita no importa perderte y dime ser la vida y para que vivir cuantos desenganos por una cabeza que ocurre mil veces lo vuelvo a insistir pero si un vida me quieren pasar su boca le vuelvo otra vez me quiero besar basta de caer si acabo la timba un final rellido yo lo vuelvo a ver pero si en un pico llega a ser fija el domingo yo me juego entero que le voy a ir a hacer y por una cabeza y todas las locuras su boca que besa y por la tristeza me calma la amargura y por una cabana de estar que si es, si es a mi amorita no importa perderte y dime ser la vida y para que vivir y para que vivir